¿Cómo se te ocurrió ese tema? No sé, me pareció bonito. Quería poner un personaje un poco fantástico que hablara, pero que existiera en realidad y que tuviera una misión muy importante. Sí, porque las palomas, además de que pueden volar por todas partes, suelen ser tradicionalmente palomas mensajeras, siempre ha existido. Y tú estableciste, por lo que veo, la conexión entre la posibilidad de volar libre por todas las naciones y la posibilidad de entablar un nexo de unión entre todas las naciones buscando la paz en el fondo. ¿Y era eso, más o menos, María? Sí. ¿A ti te gusta mucho escribir? Sí, claro. ¿Cuántas horas le dedicas a escribir cada día? En casa también, en casa, como nos contaba Monse. También, pero para mí. Para ti. Yo escribía más, cogía los personajes de los libros, me inventaba historias de ellos. ¿A ti te gustaría, alguna vez, no sé, si te ocurrió escribir un cuento o una narración corta? Sí, a veces. Y, bueno, más de pequeña, escribía, no sé, libretas enteras a veces. ¿Y las guardas? Sí, las tengo guardadas en una carpeta. ¿En la carpeta de recuerdos personales? Sí, muy grande. Y ahora, cuando de vez en cuando, pues, no sé, estás en tu cuarto, tú abres la carpeta y, no sé, echas mano de esos recuerdos personales para pasar una hora así en plan expansión, para recordar. Sí, las ordeno o corrijo a veces las faltas. ¿Y no te preocupa no haber sido la primera? No, porque... Pero, bueno, ya supongo que te hubiera gustado, a todas os gustaría, ¿no? Pero, en fin, eso no puede ser. Pero ya, la segunda premia es importante. ¿Tú estás de acuerdo con el criterio selectivo de Mari Carmen? Sí. ¿Sí? Todavía sería, podría haber sido muy difícil, pero... Menuda papelita, ¿no? Oye, ¿has leído el trabajo de Monse? No. ¿No se lo has dejado leer? Ah, sí, sí, sí. Sí, que lo leímos. ¿Sí? Sí, que me lo leímos. Pero nos lo leímos. ¿Y qué te pareció? Sí, es el mejor, es el mejor. Sí. Y... Carolina, ¿te lo dejó leer? No. Sí, rompió, borrador. Carolina no se ha corroborado. No, 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 no. No, 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 no. Oye, Carolina, pero, pero, hombre... Es que pensaba que me había quedado en línea. Bueno, y qué, pero, pero fíjate, fíjate, Carolina, mientras resulta que aquí tu compañera se guarda todo en una carpeta y de vez en cuando la ordena, tú vas y rompes los recuerdos. Pero, mujer, ¿a quién se le ocurre? Bueno, y ¿os parece que estos concursos son necesarios de cara, pues eso, a la gente joven, a los estudiantes como vosotros? Sí. Sí. Sí, porque, por ejemplo, a Carolina antes, pues no le gustaba mucho escribir, pero, pues ya ahora, pues ya veo que tiene más interés en lo que escribir. Da como motivación a la gente que le gusta escribir, que se le abren puertas, más o menos. María Carmen, esta alumna tuya, ¿qué opinión? Porque ya, como has hablado de las otras dos, tienes que arriesgarte a dar la tercera opinión. Con ellas delante no te puedo hablar mal. Muy bien, María, tiene una imaginación desbordante, tiene mucha facilidad de palabra, tiene mucha fantasía. A vosotras, por lo que veo, lo que os echen, o sea, os podéis presentar, por lo que veo, a cualquier concurso de narración corta, tranquilamente. Sí, además, como era un tema muy abierto, que podían cogerlo desde muchos puntos de vista, pues muy bien. A nivel de ejercicio educativo, supongo que estas iniciativas, pues, no sé, tienen su peso y la verdad es que sirven, ¿no? Son válidas. Sí, sí. Quiero decir, no distraen la atención del personal, sino que les animan incluso a su medición. No, porque, bueno, como lo puedes hacer en la clase, lo de hacer redacciones es algo que entra dentro de los programas. No, no, este concurso concretamente no distrae. Sí que a veces llegan demasiados concursos y nos llegan a agobiar, algunos pensamos que no merecen la pena, pero en este es bastante serio y solemos participar cada año. Oye, en Barbastro, ¿echáis de menos algún concurso de estas características, aunque fuera, pues no sé, a nivel local? ¿Que pudíais participar en un premio de narración corta o de cuentos todos los, en fin, los escolares? Mira qué cara pone la Carolina. De narración hay poco, de poesía en Navidades. Sí, de poesía, sí, en Navidades está poesía y villancicos. Pero no hay ninguno, por ejemplo, de cuentos de narración corta, ¿no? No, aquí no. Porque había, hubo uno, el López Novoa, que era en la Semana Cultural, era de cuentos, y bueno, pues por acciones que fuera, desapareció. ¿Vosotras aceptaríais de buen gusto, o de buen grado, mejor dicho, que el Ayuntamiento, o la Comisión de Cultura, o quien fuera, organizara un concurso de esas características, que no tiene por qué ser para Navidad? Sí, porque si íbamos a conseguir hasta aquí, pues también podemos ganar eso. Sí. Oye, Javier, que me parece que te lo han puesto un poco complicado estas mozas, ¿eh? A ver, cuéntanos cómo es tu trabajo, hacia quién, en fin, cómo lo escribiste, cómo lo preparaste, en fin, cuéntanos. Bueno, al principio me costó imaginarme alguna historia, pero es una historia de un chico joven, estaba en el salón de su casa, oyendo la música, pero también tenía la televisión puesta, entonces estaban haciendo una noticia, y con la música y todo, lo había medido. Entonces, al día siguiente, se fue a cenar con sus amigos, y se las estuvo contando ahí, pero le faltaban ciertas cosas que no las hacían interesante. Entonces, a sus amigos le dijeron que si contaba esas cosas, que mejor se callara, y no lo reprochaba ni por ahí. Yo cuando volvía a casa, me enfadaba ahí pensando esas cosas, y se metió por muchos callejones que no hacía falta caminar a su casa. Y en uno de ellos encontró a un hombre mayor, que le fue preguntando, oye, ¿qué te pasa por ahí? Y así, y el chico le contó su historia y todo, y el hombre viejo se le ayudó. Y al día siguiente, bueno, la semana siguiente, mejor dicho, fue a cenar otra vez con sus amigos, y entonces le contó la historia, con tal como la había, bueno, el hombre ese también la había oído, y entonces le ayudó en ciertas cosas que no había oído. Entonces, a contar sus amigos con todos los detalles, y sí que tenía interés, entonces ya sus amigos le dijeron muy bien. De tal manera, Javier, te he seguido todo el hilo, y iba pensando la imaginación necesaria para escribir todo eso, ¿eh? Tú eres un hombre con mucho... bueno, un hombre, un hombre, claro que lo es, evidentemente, pero quiero... no, hay que decir un hombre, en el sentido de la palabra, un hombre con mucha imaginación, habitualmente. No, yo no suelo escribir mucho, pero en el sexto de GB teníamos un profesor que nos hacía hacer muchas redacciones. Siempre estamos haciendo redacciones y a mí me salía muy bien. Pero desde esto ya no he vuelto a escribir, así mucho. ¿Y cómo se te ocurrió presentarte a este concurso? Es que la profesora nos dijo que hiciésemos una redacción, y yo digo, hombre, si antes me salían tan bien, voy a probar. Entonces me salió a ver la redacción y me acogió. Ahí en tu... en el colegio, en el Martínez Vargas, bueno, pues ya me imagino que todos tus compañeros y buena parte del centro deben saber que tú eres el cuarto premio provincial. De alguna forma, ¿qué pasa? ¿Ha habido una sorpresa general? ¿Te sientes un poco protagonista entre los compañeros? En fin, ¿cómo se ha acogido eso? Yo me sigo sintiéndome igual. ¿Igual? Sí. Hombre, tengo la felicidad del cuarto premio, pero sigo sintiéndome igual. Hombre, ya, un cuarto premio, pues tampoco hay por qué cambiar, ni mucho menos, ¿no? Pero, no sé, una sensación distinta a la habitual, sí, ¿no? ¿Eh? Oye, por cierto, tú que has estado escuchando atentamente las historias de estas tres señoritas, ¿qué te parece? Están bien. ¿Están bien? Bastante bien. También le echan imaginación a estas mozas, ¿eh? Sí. ¿Cuál de ellas ha estado más? Todas estaban bien. Hombre, eso es una forma de quedar bien, ¿eh? No, yo no quiero... Todas estaban bien, en serio. ¿En serio lo dices? Sí. ¿Vas a seguir escribiendo? Sí. ¿Qué es más sencillo? ¿Escribir una redacción con esa imaginación del hombre bueno, el hombre, el mozo que está escuchando, el informativo y todo eso, o impedir que pase el delantero centro contrario? Es más fácil escribir, ¿eh? ¿Más fácil escribir? Sí. ¿Y juegas al fútbol en los ratos libres, así pues, como para hacer actividad deportiva? Sí. También me gusta el fútbol. ¿Y no se te ocurrió escribir una historia relacionada con el fútbol, por ejemplo? ¿A qué momento no? Hombre, pues no sé, el defensa bueno y el delantero malo, o algo así, ¿no? No, pero he sido. ¿Qué te iba a preguntar yo? Ah, sí. ¿Volverías a escribir una narración corta si hubiera una circunstancia parecida? Sí. ¿Una situación similar? Sí. Pues es una manera de estimular a la gente para que hagan relaciones. Y si se presenta gente, pues puede salir alguien que sepa escribir bien. ¿Tú crees, Javier, que la gente de tu edad, los estudiantes, pues no sé, los cursos que si vosotros les gusta mucho escribir y dedicarse a estas, pues no sé, a estas diversiones, a estos entretenimientos? La gente que conozco yo, me parece que no. Por ejemplo, aquellos dos que te acompañan, ¿eh? Porque es que hay, todavía hay que decirlo, aquí se han traído ellos y él, se han traído su respectiva clá, aunque están aquí silenciosos, pero en fin, a aquellos les gusta escribir. No mucho. No mucho. Y ayer, el nivel de tus compañeros, Martín y Vargas, ¿qué tal ha ido? Hombre, es que tampoco se presentó mucha gente de lo que dijo la profesora, porque hubo gente que decía, como al día siguiente tenía más examen, me parece, también dijeron, pues a mí me apetece escribir, me quiere, y tampoco se aprendió. Pero tú no lo hiciste, no parece que lo hicieras forzada esa narración, ¿no? No. ¿Te divertiste escribiéndola? Sí. Gastando imaginación. Maricarmen, ¿qué te parece la historia de Javier? Muy buena, muy interesante, muy bien. ¿Y a vosotras? A ver, ¿qué opina la number one? Es muy original. Muy original. Oye, ¿tienes alguna copia? Sí, un borrador lo tengo. Y no te importaría dejárselo a estas mozas para que, un poco de intercambio, ellas te dejan el suyo, tú y el de ellas, y así, hombre, no sé si las conocías o no, pero al menos las conocías de vista, por lo menos, ¿no? Sí, allí se juntaron. Ah, son amigas, hombre, entonces ya, ¿qué va a decir uno?